Tenemos tráiler y escenas nunca antes vistas de la serie de Sonic la película y es espectacular. Lo mejor de todo es que Knuckles estará junto a Sonic y Tails, por lo que para todos aquellos que se preguntaban sobre ellos, el tráiler nos lo dice todo. Esto se acaba de revelar hace solo minutos y ahora yo les traigo toda la información que necesitan saber. Esperen, ¿el padre de Tikal sigue vivo? ¿Pero cómo es posible este suceso? Revienten ese botón de like y comenten nudillos en los comentarios. Bueno, como sabrán, ya tenemos por fin el primer tráiler de la serie de Knuckles de Sonic la película y además escenas exclusivas, información, etc. Pero bueno, seguramente ya que el tráiler estaba en inglés, no habrás entendido nada, ¿verdad? Bueno, tranquilos, resumen, Knuckles y sus amigos están en un momento de paz y relajación, pero el Echidna no quiere saber nada de eso, ya que él fue un guerrero desde pequeño, por lo que nunca tuvo una infancia como tal. Es acá donde también se vuelve a confirmar el por qué Knuckles se quedó en la tierra, ya que él hizo un voto de confianza junto a Sonic y Tails, sí, ese mismo que vimos en el final de Sonic 2 la película. Pero para sentirse en casa, necesita un poco de acción, por lo que transforma el lugar en un gran coliseo de batalla. Aunque a Maddy no le agrada mucho esto. Pero como nada de esto funciona, empieza a buscar su propio camino, por lo que decide entrenar a Wade para que sea todo un guerrero. Pero en eso aparece un nuevo enemigo, que parece ser que trabajó para Robotnik, por lo que tiene su tecnología. Por cierto, tienen el poder de Knuckles, ¿entendieron la referencia? Por favor, díganme que entendieron la referencia porque fue la mejor parte del trailer. En fin, en resumen, Knuckles deberá pelear contra un nuevo enemigo, por lo que yo creo que será muy divertido para él, ya que tendrá mucha acción para entretenerse como el guerrero que es. Dato curioso, ¿Nuckles está usando un casco de realidad virtual? Bueno, es probable que junto a Sonic, esté buscando la manera de entretenerse y sentirse todo un guerrero. Pero obviamente, nada de esto lo hace sentir como tal. También en el trailer, podemos ver a Knuckles con el clásico sombrero de su ova, y un cartel de meta, referenciando a los videojuegos. Como escenas que no salieron en el trailer, tenemos esta de Wade, intentando ser como un guerrero a caballo, aunque está solo en una bicicleta. También podemos ver a Knuckles en acción, con quien parece ser un ladrón que ha entrado en la casa, o al menos eso pienso yo. Por acá tenemos a los nuevos enemigos de la serie, quienes utilizarán el poder del Echidna. Nuevamente también podemos ver a Pachacamac, quien curiosamente, preste mucha atención a esto, Pero, el que le dará voz será el Doc de Volver al Futuro, por lo que, ¿será un personaje recurrente? No sé, sinceramente ya no sé qué pensar sobre todo esto. Y aparte, el Doc tenía que hacer de Geralt. ¿Qué pasó ahí? En fin, miren esta nueva escena, en donde podemos ver a Maddie, Tails y Sonic. Pero, la pregunta es, ¿y Tom dónde está? ¿Se murió? No, mentira. Acá podemos apreciar a Knuckles, que al parecer está entrenando. ¿Y por acá también lo podemos ver junto al FBI? Veremos cómo sigue toda esta historia. ¿Alguien me dice quién es este señor? Se ve que tendremos más enemigos a mitad de la serie, aunque seguramente sean puro relleno para más acción. El verdadero Final Boss es este señor, quien parece ser quien lidera y controla todas las armas de Eggman. Por acá podemos ver nuevamente a Knuckles con su sombrerito, junto a Wade, yendo a quien sabe dónde, en la motocicleta, que parece ser que será muy importante en la serie. Ahora, ¿cuándo sale? Bueno, la serie saldrá el 26 de abril en Estados Unidos y Canadá, mientras que para el resto del mundo... Se estrenará a partir del 27, o sea, al día siguiente. La historia promete demasiado, pero ¿qué hace el padre de Tikal vivo? Esto es muy raro, por no decir absurdo. No puedo creer que sigas con vida, yo sufrí por ti, lloré tu muerte. Likes y entendieron la referencia. A ver, no creo que sea realmente él, ya que lo estarían ridiculizando demasiado. Y aparte, ¿otro personaje más a la trama como su padre? ¿Qué? Sería raro, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero para mí, es una alucinación o algo por el estilo. Si llegase a ser real, ¡fuá! Sin palabras, amigos. Del 1 al 10, ¿qué les pareció el nuevo tráiler? Recuerden suscribirse para no perderse Sonic 3 la película. Por acá les dejo otro video que te puede llegar a interesar. Chao.